muy buenas a todos mi nombre es luis miguel azorín y os doy la bienvenida una semana más a natural portraits el canal de youtube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio como veis esta semana tenemos vídeo diferente voy conduciendo y nos vamos de escapada familiar nada menos que hasta ávila concretamente arenas de san pedro a la quinta star party de arenas de san pedro todavía tenemos por delante unas cuantas horas de conducción hasta allí y vamos a llegar casi derechos a una de las actividades estrella de esta star party que es una observación nocturna desde el interior de un lago al que vamos a acceder con kayaks mañana tendremos unas cuantas charlas yo concretamente voy a impartir dos charlas y va a haber tiempo pues yo creo que para todo durante esta star party va a haber observaciones astronómicas creo que hay alguna observación solar y va a haber tiempo incluso para hacer astrofotografía así que en este vídeo voy a ir enseñándoos cómo se está star party de arenas de san pedro bueno pues acabamos de llegar a arenas de san pedro estamos instalándonos en el apartamento que tenemos alquilado por ahí fuera tengo a la familia y nada vamos a ver si cenamos alguna cosita y nos preparamos para irnos a esa actividad estrella que es la observación nocturna desde los kayaks en medio del embalse el castillo del condestable creo que ahí es donde mañana se van a impartir todas las charlas de la star party vamos a la observación nocturna desde la barca y y y y y y y y y ¡Qué chulo! ¿Qué es esto? ¡Buah! Espectacular cómo se ven las estrellas desde aquí en medio y eso que todavía tenemos algo de luna. Y esta línea por la que se mueve el sol, la luna y todos los planetas se llama el zodíaco y aquí están todas las constelaciones del zodíaco. La más espectacular que se ve ahora en verano es Scorpio. Scorpio, tenemos aquí estas estrellas emantares. Esto es el cuerpo de la Scorpión. Aquí tenemos la cabeza, una pinza y otra pinza. ¡Gracias! 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 Pues empezamos con las conferencias de esta quinta Star Party de Arenas de San Pedro. Aquí en el Castillo el Condestable Dávalos. y como puedes ver ya me han dado la acreditación, me he dado una vueltecita por el castillo que está increíble, es un castillo súper bonito y qué puedo decir de la experiencia de anoche, lo pasamos en grande, o sea, lo pasamos increíble los niños y los no tan niños en la observación nocturna desde el kayak realmente es una experiencia súper recomendable, el estar de noche ahí en medio del lago con el kayak, con un frontal de luz roja, con las estrellas, la vía láctea iluminando solamente lo que se veía súper relajante, nos explicaron el cielo nocturno con un láser, no tengo muy claro lo que habréis visto en el vídeo porque al final era complicado acceder con la cámara al kayak y grabar con ella, así que tuve que grabarlo con el móvil, pero bueno, creo que más o menos algo habréis visto y algo habréis oído y lo mejor es venir aquí y experimentarlo por uno mismo ¡Gracias! Bueno, pues Ángel ha terminado de dar su charla sobre el planeta Marte y yo acabo de terminar de dar la charla mía de esta tarde sobre el color de las nebulosas y este tipo de cosas y ahora ya tenemos pues un ratito hasta que empieza a anochecer más o menos el momento en el que vamos a empezar a montar los equipos para observación y para astrofotografía esto no ha terminado todavía, todavía queda el colofón final vamos ya con la última parte de la jornada de hoy en esta quinta Star Party de Arenas de San Pedro vamos con la observación astronómica, también voy a ver si aprovecho y monto el equipo para hacer algo de astrofotografía vamos a ver lo que nos enseñan bueno, pues están dando la última charla que no hemos podido dar allí en el salón del castillo del Condestable y sobre distancias en el universo, la verdad, muy muy interesante por allí tengo a la familia de los niños y yo voy a aprovechar para montar el equipo por allí detrás gracias bueno pues ya tenemos el equipo listo por ahí han terminado la charla que estaba andando ya sobre las distancias en el universo y por aquí hay unos cuantos telescopios montados se va a hacer algo de observación vamos a hacer algo de astrofotografía y estamos esperando a que termine de anochecer que la verdad es que la noche pinta increíble y 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 pues esta pequeña aventura por tierras de ávila ya toca a su fin por lo menos para mí para mi familia hoy y es que todavía a lo largo de esta mañana van a hacer un par de charlas harán el acto de clausura de esta quinta star party de arenas de san pedro y también van a hacer una observación solar una pena no podernos quedar para para verla porque tiene que ser un espectáculo y como veis ha salido igualmente hoy un día radiante pero bueno tenemos un viaje largo por delante y y tenemos tenemos que salir ya algunas conclusiones que yo saco sobre esta star party de arenas de san pedro como habéis visto no es una star party multitudinaria no es una súper star party vale no es una gran star party pero creo que tiene algunas cosas clave que no encontramos en otras star party y que la hacen muy especial sobre todo el tema de la de la observación nocturna en los kayaks yo creo que es un plus es una como dicen ellos la actividad estrella y la verdad es que a mí me encantó y a los niños vamos los niños disfrutaron como locos la organización de la star party realmente es muy muy buena como habéis visto tanto el lugar donde se imparten las charlas un sitio mágico el castillo este del condestable dávalos un sitio mágico y la organización para las observaciones nocturnas la sesión de astrofotografía y todo realmente está muy muy bien anoche estuvimos genial no nos molestó nadie hubo un ambientazo pudimos observar por algunos telescopios bastante grandes por un unistelar también que nos da una imagen con algo de color de los objetos y la verdad es que yo me llevo un recuerdo muy muy bueno de esta quinta star party de arenas de san pedro y sin ninguna duda acabaré repitiendo así que nada me despido una semana más de vosotros como habéis visto con un vídeo diferente que espero que hayáis disfrutado y nos vemos de nuevo la semana que viene con lo que más nos gusta fotografía y naturaleza aquí en natural portraits adiós